nos reportaron desde hace rato el caso este canino miren cómo está lleno lleno de garrapatas que no le caben en las patas en los ojos está hinchado grábale aquí el lomo mira mira grábale esto llenísimo garrapatas está anémico nos lo han reportado de esta mañana está paseándose por san antonio por todos lados lo han visto